en este vídeo quiero compartir contigo cómo realizar o cómo hacer un necklace casero para esto vas a necesitar un metro veinte de bungee de 4 milímetros y vas a necesitar tubular termo encogible para darle un acabado muy profesional primero que vamos a hacer es colocar los dos pedazos de termo encogible dentro de la cinta tubular la cinta elástica y ya van a ver después por qué una vez colocado fíjense lo que vamos a hacer vamos a dar unas dos o tres vueltas de uno de los extremos una vuelta dos vueltas y ahora voy a sacar el extremo por aquí y voy a apretar o ajustar aquí ya tengo una buena terminación este nudo después lo voy a ajustar mucho más para que el termo encogible pase otro elemento que hago aquí ahora es que voy a ajustar para que esto quede bien colocado en la medida de mi cuello estamos aquí y ahora voy a proceder a hacer con el otro extremo lo mismo voy a hacer unas dos vueltas voy a sacar y voy a ajustar fíjense que aquí ya tenemos un necklace básicamente hecho que hay donde puedo correr a ambos lados una vez que tenemos ya colocados los nudos vamos a apretar los para disminuir su volumen de manera del que el termo encogí le pueda pasar vamos a apretarlo bien vamos a apretar del otro lado también vamos a dejar abierto el espacio para colocar la boquilla difícil ahora ahora yo puedo agarrar voy a colocar voy a colocar la cinta dentro del termo encogible este dato me lo pasó mi amigo en silva de expro diver bonaire y la verdad es que el acabado queda simplemente profesional aquí podemos terminar de ajustar y ahora vamos a proceder a quemar el termo encogible para darle el acabado final y ahora vamos a colocar el termo encogible tapando los nudos vamos a cortar el exceso el sobrante de cinta elástica vamos a quemar esa punta igual y ahora vamos a darle el acabado final al termo encogible de cinta eso o que de cinta el Ahora tenemos un necklace con un acabado muy profesional Donde solamente tenemos que colocar la boquilla Y después ajustar bien Y nos queda un necklace casero con acabado profesional Y aquí podemos ver como colocarlo en una segunda tapa Lo coloco y simplemente ajusto Y ya tengo un necklace totalmente funcional